Yo hago una valoración muy positiva porque este año hemos mejorado incluso las cifras de asistencia de ediciones anteriores, se ve una actitud de la gente más favorable al emprendimiento, están todos los actores relevantes en materia de emprendimiento e innovación representados y además los ejes temáticos, creatividad e innovación, creo que son las verdaderas fuerzas motores para la transformación de la economía de este país a través del emprendimiento. Yo lo primero que les recomendaría a un emprendedor es que se atreva y en segundo quiero decirles que si quieren pueden porque hay herramientas suficientes a su disposición. Es cierto que todavía estamos en un entorno de carestía de crédito, sin embargo las administraciones públicas y el CIE es esencialmente un arma pública de promoción de políticas de innovación y emprendimiento, tienen medios, tienen capacidades y les pueden ayudar a encontrar los recursos necesarios. La gente ha percibido que efectivamente estamos en un escenario de salida y que es mucho más sencillo emprender en un escenario de salida de la crisis cuando todavía es posible repensar y hacer cosas nuevas. Yo creo que esto ha animado a mucha gente a generar proyectos de emprendimiento un poco más sofisticados que lo que hemos vivido en el pasado que era casi un emprendimiento de supervivencia, gente que tenía que autoemplearse para sobrevivir. Ahora estamos viendo proyectos más trabajados, queda todavía por hacer sin embargo un cambio de mentalidad nacional a través de la educación y a través de la cultura de apoyo o de respeto a la imagen social del empresario. Nosotros necesitamos insistir en que es importante que todos los egresados de todas las universidades de este país incluyan la opción de ser empresario entre sus planes de vida, eso significará que hemos hecho un esfuerzo por cambiar de una cultura que penaliza el fracaso, que favorece la certidumbre, que apoya carreras de funcionarios, a otra que pasa a defender el riesgo, que respeta el fracaso, que otorga segundas oportunidades que cree en la iniciativa privada como fuente de generación de riqueza. Y creado esa gran transformación, que es esencialmente una transformación del sistema educativo, necesitamos seguir avanzando en el marco fiscal y en el marco legal que favorezca el emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!